Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en profundidad de campos aquí en el canal del Senado. Vamos a conversar hoy día con el presidente de Renovación Nacional, Rafael Proven. Senador, ¿cómo está usted? Lo saludamos cordialmente, le damos la bienvenida a la región de Atacama. Muchas gracias, Sergio, gusto saludarlo. Estoy efectivamente aquí en mi región, me vine esta semana para poder acompañar a nuestros candidatos que están en las primarias de alcalde y también de gobernador regional, regresando el día lunes a la tarde a Santiago. Así que me encuentro bien en casa, Sergio. Bueno, usted es un hombre con harta calle porque ha sido concejal, ha sido alcalde, intendente, consejero regional también, ¿no? Así es. Sí, pero esto viene de mucho antes, Sergio. Nosotros vivíamos en el campo, en una localidad que se llama Los Loros, y desde chico compartimos con la gente, nos dimos cuenta la carencia que tenían las localidades y trabajamos junto a ellos para lograr cosas mínimas en esa época, como era tener televisión, que no había, para una localidad aproximadamente de mil personas, también buscar otras cosas mayores, como que el camino fuera pavimentado hasta esa localidad para poder llevar avance. Así que siempre hemos estado metidos en la vida pública y en la parte social, sobre todo. Bueno, y también tiene un conocimiento bastante significativo acerca, por ejemplo, de la agricultura en la zona, que es muy difícil por el problema del agua, y de la minería, que es otra de las riquezas también de la región, ¿no? Sí, efectivamente, Sergio. Nosotros, mi padre llegó desde la cuarta región a Atacama, el año 47, a colocar cultivos de uvas de mesa. Después ya, el año 65, empezó a hacer sus primeras pruebas en todo lo que significa exportar esta fruta a Estados Unidos, con todas las condiciones poco favorables que había en esa época. Y con respecto al tema de agua, nosotros hemos sabido convivir siempre con la minería, pero con una minería más pequeña, no con la gran minería que es de volúmenes diferentes. Y hemos sabido manejar el recurso hídrico que siempre ha sido escaso. El año 87, mi padre fue premiado en ICARE por ser uno de los empresarios exitosos en Chile. En su discurso dijo que la región de Atacama, y en especial en la provincia de Copiapó, había terminado 33 años de sequía. Por lo tanto, sabemos lo que es trabajar con la escasez hídrica que ya conocemos de toda una vida, y también este valle se ha tecnificado de tal manera que tiene un 98% de tecnificación en riego, lo que hace que el uso del agua sea más eficiente y también podamos tener la seguridad de que la estamos ocupando efectivamente los cultivos y no regando hectáreas que no son aprovechadas. Así que, desde ese punto de vista, creo que esta provincia, en especial la de Copiapó, ha dado un ejemplo en Chile, que también lo dice el ministro de Agricultura, de cómo somos eficientes en ocupar el recurso hídrico a pesar de la escasez que hay. Bueno, son muchos los desafíos que han enfrentado los habitantes de la región de Atacama, senador, en las provincias de Chañaral, Copiapó, Huasco, pero hoy día el desafío es totalmente distinto. La pandemia para los 300 y tantos mil habitantes en la zona, sin duda que constituye una barrera importante para el desarrollo de las actividades normales en la zona. ¿Cómo lo están enfrentando eso pensando que ahí, además, las distancias son grandes, pero al mismo tiempo la interacción entre las localidades es bien dinámica? Efectivamente, acá en esta región hay tres comunas cabeceras de cada una de las provincias y obviamente todo el flujo personal conlleva ir a Vallenar en la provincia del Huasco, Copiapó, en la provincia de Copiapó y Chañaral, en la provincia de Chañaral. Entonces, el comercio se mueve y es muy activo siempre en las capitales provinciales y eso hace también que el flujo de gente se mueva, que es una de las situaciones complejas en las pandemias, que hay que tratar de mantener a la gente un poco estabilizada y cuando los flujos son mayores se expresa el contagio del COVID de una forma más fuerte. Pero esta región ha tenido una virtud y en eso quiero hacer un reconocimiento al gobierno regional, al intendente, a la Universidad de Atacama, al Servicio de Salud de Atacama y al mismo Asadio Mía, que al poco andar y al poco conocer de esta pandemia, ellos lograron con recursos del FNDR instalar o echar a andar el laboratorio que tenía la universidad y en vez de mandar los exámenes de PCR a Antofagasta, se empezaron a hacer en la región con una velocidad tal que fue mejorando en el tiempo que en cinco horas, seis horas, los resultados estaban puestos. Yo hace pocos días, llegando a la región, me hice el PCR y ya antes de las tres horas ya tenía el resultado que salió negativo y eso ha permitido que la gente que planifica toda la estrategia, como dije, que es la Seremia de Salud y la Dirección de Salud, hayan podido tomar medidas anticipadas con respecto a lo que ha pasado a nuestros lados. Tuvimos PIC, sí los tuvimos como todas las regiones, pero nunca llegamos a la zona crítica de la última cama ni nada por el estilo. Las empresas mineras han sido un tremendo aporte también para colocar o aportar con implementos de trabajo para todos los que son los hospitales de la región y por lo tanto hemos estado cubiertos de buena manera en ese aspecto y los resultados ya son todos por todos ustedes conocidos. Esta región ha sido felicitada por el ministro París, por el manejo, estamos haciendo PCR de saliva, que también ha ayudado mucho, sobre todo en la parte del valle que hablábamos recién, que aquí llegan alrededor de 5.000 personas de la noche a la mañana a los trabajos, como se denominan, en verde en la agricultura y sin embargo se ha ido a controlar, se han hecho las cosas anticipadamente y eso creo que nos permite hoy día estar con cierta holgura, pero con los cuidados necesarios y recomendaciones para la gente para que se sigan cuidando de esta pandemia. Llegó para quedarse, al igual que el virus de la influenza y por lo tanto tenemos que tener un autocuidado permanente en el tiempo porque vamos a tener que aprender a convivir con este virus que ha azotado al mundo entero. Ahora, hay un desafío ahí que es bien importante en la región de Atacama, Senador, por ejemplo, en el cultivo de las aceitunas o de la uva de mesa y por otra parte también está en la minera de El Salvador y de hierro en Algarro, que entiendo que también está funcionando, que se inscribe dentro de un contexto de mucha movilidad de gente que es necesario controlar y al mismo tiempo está el turismo que en esta época del año es muy importante para la región. Bueno, el turismo es una de las actividades más afectadas a lo largo de todo Chile. Nosotros, a raíz de haber salido de fase 1, que estábamos en cuarentena muy prolongada, ya estamos pronto a pasar a fase 3 y obviamente eso le da una cierta holgura a la gente de Caldera, básicamente, que es el puerto más importante que tenemos nosotros turísticamente hablando y que van a poder desarrollar una actividad y hay que tomar las mismas medidas que han habido en la región metropolitana, que las calles se ocupan para poner mesa, que la gente pueda ir a almorzar a esos lugares. En Caldera ya esa medida se ha ido tomando con antelación, ya que ellos no han tenido cuarentena y por lo tanto está recibiendo el turismo local de hace bastante rato. Y eso es algo que la alcaldesa ha manejado bien junto a la gente de salud y que obviamente esperamos que siga ese curso y que la afluencia pública sea respetuosa de las normas sanitarias para no caer en un cierre nuevamente de esa actividad económica que ha sido golpeada. Y con respecto a la agricultura, como decía usted, y todo lo que es la minería en El Salvador, a mí me consta porque está ahí, hay buenos controles, a pesar de que han llegado casos de infecciones, también en la comuna de Diego Almagro, pero básicamente con gente que tiene que ver con esta industria, los paneles solares, en la zona del Huasco, con la frontera con la cuarta región, ahí también tenemos un problema, que básicamente es gente que viene de la cuarta y que nos infecta a la gente de la zona. Pero en términos general, la agricultura, la minería, que son las dos fuentes más importantes de desarrollo en la región y el turismo que están estos meses, han tomado todas las medidas suficientes para que el contagio sea menor y cada vez que ha habido algo, ellos han podido actuar de buena manera en conjunto con las autoridades y tomar las medidas de precaución que han sido necesarias. Una de ellas, Sergio, es la opción que tuvieron de en vez de trabajar turnos siete por siete, se fueron a turnos de catorce por catorce, lo que permitió que de alguna manera la gente en uno o dos lados pudiese estar controlada, ya sea que se iba a su casa contagiada, lo detectaban ahí, quedaba ahí, o si era la minera, lo dejaban encapsulado en ese lugar. Y otra medida importante que hicieron las autoridades de la región que acá cerraron el aeropuerto del inicio. Por lo tanto, el flujo de la gente que venía a Atacama tenía que ser solamente por tierra, lo cual impidió que mucha gente que venía antes a hacer negocio viniese, sino que tuvieron que usar una tecnología parecida a la que estamos ocupando nosotros hoy día para poder conversar, y eso bajó una presión. Y nuestros focos más importantes siempre venían de gente nuestra que vive en Atacama, pero que trabajaba en Antofagasta, Calama, básicamente en el área de minera, que venían contagiados y multiplicaban eso en su grupo familiar. Y eso fue lo que al principio nos golpeó fuerte, pero que se controló bien. Señor Rafael Prones, bueno, uno de los desafíos importantes como país desde el punto de vista institucional dice relación con los acuerdos que se llegaron entre todos los sectores políticos, la gran mayoría de ellos, finalmente la realización del plebiscito, y ahora viene la elección de la constituyente, que va a ser en abril del próximo año, que va a ser un año también caracterizado por varias elecciones. Pero en cuanto a la constituyente, hay una cuestión que se está debatiendo hoy día y que dice relación con los escaños reservados. Le hago una pregunta en función en que su zona, hay una población de atacameños que es bien importante, alcanzan alrededor de 30.000, según los datos del censo, en un universo de 300.000 personas aproximadamente de la región de Atacama. ¿Cuál es la posición que tiene usted y su partido también, porque usted es presidente de Renovación Nacional? ¿Hay unanimidad en cuanto a la fórmula para que las etnias originarias estén representadas en la constituyente? Mire, nosotros, Sergio, encabezado por el senador Galilea, el senador García Ruminó, y otros más, desde el inicio se trabajó, la senadora Carmen Gloria Aravena, se trabajó en una propuesta que es la que después Chile Vamos hizo suya. Y es que, primero decir que el sector siempre ha estado disponible a los escaños reservados. Siempre, nunca se ha objetado eso. Pusimos una fórmula que es un modelo muy parecido al de Nueva Zelanda, donde allá ha sido muy exitoso y no ha sido cuestionado. Y lo otro es dejar bien claro y establecido que lo nuestro no es un capricho que tengan que estar dentro de los 155, sino que algo que se escribió al momento del pacto social que se hizo el día 15 de noviembre, donde se fue establecido que los constituyentes eran 155. Por lo tanto, cualquier modificación para nosotros que se haga tiene que estar dentro de lo que ya se acordó que eran 155 personas que iban a integrar los constituyentes de nuestro país. Y el equivalente a la cantidad de parlamentarios en la Cámara de Diputados. No, efectivamente, eso es. Se toma como referencia no solamente el número de parlamentarios, sino que también la forma en que se tienen que elegir a lo largo de todos los distritos de Chile. Es decir, si en Atacama hay cinco diputados, se van a elegir cinco constituyentes, menos el tema de los caños reservados, obviamente que eso va a modificar un poco el tema. Entonces, como nosotros tenemos etnias, acá van a estar representadas, seguramente vamos a sacar de ahí un cubo para entregárselo en estos caños reservados ellos y así en cada uno de las regiones de Chile en las cuales estamos en este tema. Por lo tanto, dejar súper claro, Sergio, que nosotros no nos ponemos los caños reservados. El partido hizo una propuesta importante, es la que hemos defendido hasta el día de hoy porque creemos que es la más justa y que además nosotros hemos propuesto un número de 15 escaños reservados para los pueblos originarios y después se han ido incorporando otras ideas como la gente de Arica, que ahí hay descendientes afroamericanos, otros quieren dejar el escaño reservado para la gente del mundo de la discapacidad, otros hablan de los mundos evangélicos, cualquiera sea el escenario, pero tienen que estar dentro de los 155 que hemos señalado. Senador Rafael Prómez, en esta profundidad de campos en el canal del Senado, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con usted porque tenemos mucho más que conversar a través de todo el país mediante el sistema de cable y también de internet porque estamos en la plataforma digital y al mismo tiempo advertir que, bueno, estamos usando el sistema Zoom porque nos permite contactarnos, digamos, y evitar el contacto directo que es la determinación que ha tomado también en el Parlamento para los debates tanto en la Cámara como en el Senado. Así que usamos la tecnología para hacer efectiva la comunicación del canal del Senado. Volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en profundidad de campos en el canal del Senado para seguir hablando con el presidente de Renovación Nacional, el senador Rafael Prómez. Senador, bueno, usted hizo una mención a mí que me llamó la atención con respecto a los paneles solares. Sin duda que el Norte Grande tiene todas las posibilidades para capturar la energía que produce el Sol y transformarla en algo útil para inyectarla al sistema de tal manera que el país gaste menos en energía y, bueno, y además defendamos también la calidad de vida en el planeta. Pero el sistema eléctrico hoy día está, al parecer, tremendamente concentrado y al mismo tiempo existe la posibilidad, ya se ha visto que había un avance importante de la compra e inversión en el caso de la República Popular China en ese ámbito con CGE y entiendo también que Chilquinta pasaría a la propiedad de capitales chinos. ¿Cómo ve usted todo ese proceso? Mire, Sergio, la misma bancada que habló del tema de los caños reservados un tiempo atrás, hace pocos días conversábamos esta preocupación de que empresas que son esenciales para todos los chilenos porque la electricidad, el agua son consumos básicos en que de alguna manera el Estado en ciertas ocasiones tiene la opción de intervenir dependiendo situaciones que el país esté viviendo. Como ejemplo en esta pandemia que el Estado determinó de acuerdo con la empresa en primera instancia de que no se iban a subir las tarifas y un número de cosas para beneficiar a la gente. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en ese minuto los senadores cuando conversábamos ¿qué pasa hoy día si el Estado de Chile con este monstruo que es China tiene que negociar una tarifa y ellos no están de acuerdo y nos puedan ocupar o plantear una problemática de recibir los productos chilenos en China? Entonces, creo que cuando son negocios entre empresas es diferente que cuando son negocios que interviene el Estado de un país porque ahí se puede trabajar o se puede hacer ver alguna presión en contra de una medida que el país más chico pueda hacer para poder defender a su gente versus una presión que pueden tener el país más grande para poner ciertas condiciones para contrarrestar lo que estamos hablando en este punto. Y eso es algo que estamos trabajando estamos viendo la posibilidad de hacer un proyecto de ley en el cual se impida que los Estados compren empresas nacionales y empresas de otros países que puedan hacer negocios porque vemos mucho peligro cuando un gobierno empieza a comprar instalaciones de primera necesidad en un país porque eso puede ejercer un poder no adecuado el día de mañana en la contraoferta y esa es una aprehensión que tenemos nosotros y por eso vamos a acelerar después de lo que hemos leído con el tema de Chirquinta que creo que es algo que también nos va a complicar la vida o nos va a dejar en un Estado dependiendo mucho de otro y eso es algo que no nos acomoda. Ahora aquí se abre también un punto mi juicio de conflicto entre lo que plantea usted como presidente de Renovación Nacional y la bancada de parlamentarios que han estudiado el tema y lo que ha dicho el gobierno el ministro Llobet ha dicho que este es un gran paso porque demuestra la confianza que existe de los inversionistas extranjeros en el desarrollo de la economía del país entonces ¿cómo se conjugan las dos cosas los inversionistas que vienen y los reparos que ustedes tienen o las aprehensiones? Lo que pasa es que yo dije algo Sergio nosotros no nos negamos a los inversionistas extranjeros pero sí tenemos mucho cuidado cuando es el Estado de otro país que compra una infraestructura tan importante como la de Chile ahí yo creo que los mundos son distintos si bien una empresa privada China que se compra CGE perfecto pero si detrás de esto está el Estado no es lo mismo y ahí es donde nosotros hacemos hacemos hincapié en lo que estamos planteando en esta conversación con usted o sea que vengan sí comparto con el Ministro de que es también una fuerza una una fuerza que sigan que quieran seguir invertiendo en Chile porque quiere decir que hay seguridad y confianza pero por otro lado está esta incertidumbre de que sea un gobierno el que compre una instalación y no una empresa yo quiero plantearle un tema que también me parece importante para la región de Atacama y que dice relación con la salud este año se estableció un convenio una programación para Atacama por 145 mil millones de pesos en infraestructura ¿cuál es la característica que tiene este plan que se pone en marcha en cuanto a la construcción de edificación implementación digamos de los materiales necesarios ¿no es cierto? para que puedan funcionar adecuadamente y al mismo tiempo los profesionales porque en regiones siempre hay reclamos porque faltan profesionales en todos los niveles de la salud entonces ¿cómo está estructurado esto? ¿cuál es la visión que usted tiene al respecto? mire cuando ganó el presidente Piñera las elecciones y se supo que el ministro de salud era Emilio Santelices junto a un grupo de médicos analizamos la situación de la región a raíz de los comentarios que uno escucha cuando está en campaña y la gran queja de la mayoría de ellos era que cada vez que había que hacer un tratamiento determinado la región no tenía la capacidad de resolver sino que ellos tenían que ser derivados ya sea Antofagasta o Alparaíso Santiago y obviamente que eso trae un tremendo costo asociado a la familia no solamente por la parte de la enfermedad sino que el costo de lo que significa gastar acompañando a un enfermo a cualquier lugar de Chile que sea y también al Estado porque el derivar significa trasladarlo hacerse cargo de él y dejarlo de vuelta entonces tuvimos la posibilidad junto al diputado Nova en esa oportunidad de conversar con Rodrigo Cerda que era el jefe de la IPRES del gobierno del presidente Piñera y le planteamos el tema al revés le hicimos ver todo lo que el Estado gastaba de más por no tener soluciones en la región una vez que se convenció que nuestro punto de vista era así nos pusimos a trabajar en un convenio de programación que se llama junto a estos médicos hicimos el bosquejo de las necesidades que habían en la región y finalmente ellos con el director de salud y el Ceremi se lo entregaron al intendente de la época y él le dio el dicto bueno y de ahí se empezó a trabajar en el desarrollo con los números llegando a la cifra que usted acaba de indicar eso nos va a permitir a nosotros de que muchos tratamientos que se hacen hoy en otras regiones las vamos a poder desarrollar acá la gente no se va a tener que trasladar en pocos días más se va a instalar parte de esto que es hacer las quimioambulatorias en la región de Atacama hoy día la gente se tiene que ir a Antofagasta estamos hablando de casi 15 horas de viaje 6 7 para acá pero para allá podemos decir que uno va de viaje pero de vuelta viene con un tratamiento encima en el mismo recorrido en un bus de dos pistas no hay autopista ni nada por el estilo y obviamente que eso no es algo digno para una persona que se hace un tratamiento de radioterapia quimioterapia o lo que sea en cualquier lugar entonces eso lo vamos a empezar a hacer la próxima semana está dentro de esta programación así a rasgos generales por tener el centro oncológico de Atacama que también se construye con plata del fondo de desarrollo regional porque si no estábamos para el año 2035 si lo construíamos con plata del estado entonces la región puso su capacidad de recursos para poder sacar esto adelante vamos a tener hemodinamia lo cual también permite que todos los tratamientos de antropastía temas de accidentes vasculares podamos tratarlos en la región y no seguirlos derivando y eso puede salvar la vida de mucha gente ¿qué pasa con los tratamientos de cáncer de hipertensión la cirugía que se han tenido que postergar porque la pandemia provocó este golpe de timón que complicó no solamente a la región de Atacama también a todo el país ¿cómo se enfrenta ese problema? Mire nosotros Sergio cuando asumimos teníamos dos pabellones quirúrgicos más el de urgencia y el de el de el de pediatría ¿ya? y teníamos cinco por por abrir así que nos pusimos en campaña hoy día estamos trabajando con cuatro el nuevo director del hospital que llegó hace poco tiempo había dado opciones de abrir otros si eso se logra en el cual yo agradezco a los consejeros regionales y a los intendentes que están con muy buena disposición de invertir en salud nosotros vamos a poder resolver nuestro tiempo en un corto más o menos acotado en un tiempo acotado y eso nos permitirá abordar este tema en la lista de espera que usted está planteando y si lo hacemos bien y lo logramos a raíz de que en el Congreso acuérdense que se aprobó hace poco tiempo atrás que personas que hayan estudiado en extranjero o chilenos que hayan estudiado en extranjero chilenos que hayan dado el CONACEN y que no tengan el certificado puedan trabajar como especialistas vamos a poder abordar los temas que usted plantea y quizás y este otro tema que perdón Sergio para redondear que se lo dije al ministro París en una reunión el ministerio tiene el catastro de las necesidades de especialistas de todas las regiones de Chile por lo tanto le propuse que todos estos médicos extranjeros que vienen a nuestro país buscando trabajo se le dio una prioridad de ir cubriendo las necesidades de aquellos que están más lejos de lo óptimo a él le pareció una muy buena idea lo iban a estudiar y espero que lo logren de esa manera porque de lo contrario la tentación siempre es que hacen las mejores ciudades de Chile y el médico extranjero tiene una ventaja para las regiones como Atacama como Aysén que somos las menos pobladas y donde menos hay especialistas que como ellos no tienen un arraigo lo que necesitan es trabajar se pueden ir a cualquier lugar a buscar esa fuente laboral y de esa manera poder servir a las regiones que estamos con algunas carencias para poder tener las especialidades que sean necesarias para resolver los temas en la región Senador a usted le toca conducir un partido un partido que muchos dicen es el eje del gobierno del presidente Piñera pero se le están arrancando diputados tres parlamentarios de renovación nacional han renunciado al país y dice que aquí hay una crisis de conducción el diputado Charper ha sido bien crítico en eso Senador ¿cómo lo aborda usted en medio de la discusión al mismo tiempo del retiro del segundo 10% y todo eso que forma parte de una realidad bien compleja? El 10% casi de los diputados ¿no? Sí lo tengo claro pero hay dos elementos yo no minimizo lo que usted me está diciendo pero tengo que recordarle yo imagino que Diego porque es un militante relativamente nuevo en el partido solamente se hizo militante cuando postuló a la diputación uno que tiene más años conoce un poco más la historia pero hace años atrás se fueron varios varios diputados y una senadora ¿ya? Se fueron de renovación nacional que era otro partido que se llamó Amplitud y el partido no decayó el partido no entró en ninguna crisis el partido siguió trabajando más aún después de eso el partido creció y creció más todavía entonces no es no es una cosa de empatar con la idea porque personalmente cuando hablé con dos de ellos con el diputado Bernardo Berger que me contó el mismo día que lo hizo público siendo que él ya había puesto la renuncia en el server hace días antes y también con el diputado Urruti Goechea que nos juntamos en Valparaíso en mi oficina junto al diputado Sebastián Torrealba los problemas de ellos no tienen que ver con la conducción del partido ya tienen que ver más bien con problemas que ellos tienen en sus propias regiones y que no no fueron capaces de resolverlo y y otra lectura al menos de uno de ellos es que si si yo tengo problemas en una región y lo cuento con el apoyo de la regional y estoy a pocos días de cerrar una fecha importante como el 21 de noviembre donde de ahí para adelante se aplica la ley díscolo no voy a tener ninguna opción si me quedo dentro del partido y me pasa la cuenta de la regional esta es una hipótesis mía porque me llama mucho la atención que ambas las tres no dos dos de tres fueron muy muy encima del cierre de de la de poder renunciar a un partido o a una seremía o algo para ponerse como candidato ahora yo yo pretendo que esto no escale porque caso caso aislado dice usted el 10% sí ante esos cuatro que se fueron representó harto más del 10% porque el partido era harto más chico ya sin embargo el partido salió fortalecido y yo creo que es lamentable lo que ocurre yo he llamado a la unidad no no poner el eje en eso porque acá sí hay responsabilidad no solamente de la mesa somos de todos yo pregunto los que están todos los días al lado de ellos como si se fuera un senador del partido y yo no supiera que se fue ya o sea quiere decir que el resto de los senadores no estamos preocupados de lo que está pasando al interior de cada uno nosotros pero en fin el tema ya pasó yo me he juntado con la disidencia del partido que son aquellos parlamentarios que lideraron el rechazo ya estuvimos comiendo con ellos no una vez dos veces o tres también ya no me acuerdo pero he estado reunido con ellos he viajado a regiones he estado en Coquimbo donde también hay gente que está de un lado y de otro bueno en la región mía igual he estado en O'Higgins conversando con la gente y en todas las regiones hay algún grado de conflicto ya pero lo importante es otra cosa y es lo que he estado diciendo todos estos días trabajemos juntos no pongamos nuestras diferencias como tema importante porque cuando yo converso con las regiones vía este sistema nadie me plantea lo que me plantean los diputados por la prensa todo lo contrario ellos están contentos de que el presidente se junte con la comunal con la distrital de todo porque en otras ocasiones cuando iban los presidentes se juntaban solamente en la plaza con los que estaban y el resto de los migrantes estaban ajenos hoy día tienen la posibilidad de estar me he juntado con el mundo indígena de Temuco he conversado con todos los parlamentarios de la Araucanía ante un problema determinado nunca hemos creado problemas y por lo tanto cuando hay cuando hay situaciones complicadas lo más fácil es pedir la renuncia yo quiero recordar que los mismos parlamentarios en la Cámara de Diputados hablaron de un golpe de Estado blando ¿se acuerda? sí, claro entonces yo puedo deducir que aquí hay un grupo minoritario del partido que quiere forzar a salir a la mesa para ello tomar el control de la mesa ¿se fija? ¿por qué? porque nosotros tenemos contacto con las bases bastante y tenemos el trabajo de todo lo que son los procesos electorales perdón funcionando estamos trabajando en el mundo municipal tenemos trabajando muy fuerte para completar los dos mil trescientos perdón los dos mil doscientos cincuenta candidatos a concejales tenemos los candidatos gobernadores trabajando en primaria siete de dieciséis tenemos las negociaciones con Chile Vamos casi cerradas en doscientas diez comunas a lo largo de Chile y el resto va a ser la próxima semana por lo tanto el proceso constituyente hemos recabado mientras ellos se dedicaban a la prueba del rechazo nosotros juntamos trescientos postulantes a las constituyentes que lo vamos a poner a disposición de las regiones para que sean ellos quienes resuelvan y por lo tanto la pega la hemos seguido haciendo a pesar de que ellos dicen que no vengan pero cuando yo me dedico a jugar fútbol y me olvido de que que hay más canchas y más jugadores no voy a ver lo que el resto hace porque estoy enfocado en lo mío Senado Rafael Bueno se nos terminó el tiempo en esta profundidad de campos así que le agradecemos en nombre del canal del Senado esta conversación y ya volveremos con usted siempre para dialogar acerca de temas relevantes de la actualidad política que va a ser muy intensa el dos mil veintiuno muchas gracias senador y será hasta la vista gracias Sergio a usted y a todo el equipo de TV Senado por esta entrevista y la oportunidad que me da de conversar no solamente de la región sino que temas temas país creo que tenemos un proceso muy muy importante para Chile no no en el partido sino para Chile son muchas elecciones juntas si uno saca la cuenta son casi casi una elección por mes de aquí a a mayo del próximo año o abril del próximo año y por lo tanto más que estar marcando diferencia tenemos que juntarnos unir sacar esto adelante y después en el mes de junio estarán las elecciones del partido para que cada uno haga su pega y si quiere gobernar que lo haga porque yo no estaré en esa papeleta yo voy a estar en lo mío en el congreso en mi región y dedicándole tiempo a mi familia que le he quitado harto en este último tiempo muchas gracias senador a usted y a usted a usted le decimos de nuevo hasta la vista nos veremos aquí en el canal del Senado en profundidad de campos de campos Gracias por ver el video.